¿Quién se ve? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, 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 Jerusalén. Yo quiero un cariño, Jerusalén.